Beneficios sorprendentes de cambiarte al aceite de oliva. ¿Sabías que cambiar tu aceite de cocina puede mejorar tu salud? Los beneficios del aceite de oliva son sorprendentes y pueden transformar tu bienestar de manera significativa. ¡Descúbrelos! Antes de continuar con el video, ve a la caja de comentarios y déjanos un saludito y desde dónde nos estás mirando. Hoy queremos hablarte sobre por qué deberías considerar sustituir tu aceite habitual por aceite de oliva. Este cambio simple puede tener un impacto enorme en tu calidad de vida. Desde hace siglos, el aceite de oliva ha sido un pilar en la dieta mediterránea. Esta tradición milenaria aporta numerosos beneficios para la salud y el bienestar general. El aceite de oliva es conocido por reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Sus grasas saludables pueden mejorar la función cardiovascular y proteger tu corazón a largo plazo. El aceite de oliva puede ser una herramienta eficaz para la pérdida de peso. Su consumo promueve la sensación de saciedad, evitando comer en exceso y ayudando a mantener un peso saludable. Además de sus beneficios internos, el aceite de oliva mejora la salud de tu piel. Sus propiedades hidratantes y nutrientes esenciales contribuyen a una piel más suave, flexible y radiante. Este aceite es excelente para la digestión. Facilita el tránsito intestinal y mejora la absorción de nutrientes, lo que contribuye a un sistema digestivo saludable y eficiente. Existen diferentes tipos de aceite de oliva, siendo el virgen extra el más puro y beneficioso. Este tipo conserva todos sus nutrientes y ofrece el mayor sabor y calidad. El aceite de oliva contiene grasas monoinsaturadas, a diferencia de otros aceites que tienen grasas trans y saturadas. Estas grasas saludables ayudan a mantener el colesterol en niveles óptimos y a proteger el corazón. Un nutricionista nos explica que el aceite de oliva es rico en ácido oleico y antioxidantes. Estos componentes contribuyen a reducir la inflamación, mejorando la salud general y previniendo enfermedades crónicas. Personalmente, cambiar al aceite de oliva ha sido una revelación. Mis niveles de energía han aumentado, mi piel está más luminosa y mis digestiones son mucho más ligeras y cómodas. Nos cuenta una usuaria anónima. Existen muchos mitos sobre el aceite de oliva, como que no es apto para cocinar. Sin embargo, resiste altas temperaturas sin perder sus propiedades nutricionales, convirtiéndose en una opción versátil. El aceite de oliva puede parecer caro, pero sus beneficios para la salud justifican el costo. Invertir en tu bienestar a largo plazo es siempre una decisión inteligente y valiosa. Te comparto una receta fácil y deliciosa usando aceite de oliva. Prueba esta ensalada mediterránea con tomates, pepino, queso feta y un toque de aceite de oliva virgen extra. En resumen, cambiar al aceite de oliva puede transformar tu salud. Mejora la salud del corazón, la piel, la digestión y la pérdida de peso, gracias a sus múltiples beneficios naturales. Si te interesa mejorar tu salud, prueba el aceite de oliva hoy mismo. Mira más videos de nuestro canal para más consejos de salud natural y descubre cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu vida. Si te ha gustado nuestro video, dale al botón me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte futuras entregas. Comparte este video con tus familiares y amigos, así todos podrán aprovechar estas maravillas de la naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio de Remedios en Español. Bendiciones para todos.